¡Hola zampones! Vamos a hacer un canapé súper sencillo para darle un giro a lo que es el típico pulpo a la gallega. Aquí tenemos unas patatas cocidas, pulpo cocido, pimentón dulce o picante, el que más os guste, unas escamas de sal ahumada, pero si las tenéis sin ahumar pues tampoco pasa nada, un poquito de aceite de oliva virgen extra y unas cucharitas de masa quebrada. Una vez que tenemos todo esto simplemente es ir rellenando las cucharitas con un poquito de puré de patata ponemos un trocito de pulpo encima espolvoreamos con el pimentón que más nos guste, dulce o picante o podemos combinar los dos y un poquito de escamitas de sal ahumada emplatamos, servimos y a zampar y así de ricas quedan nuestras cucharitas con puré de patata, pulpo y pimentón espero que os haya gustado la receta zampones si es así no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo